Qué rollo, qué rollo, bros. Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar en la campanita de Diablo. Estamos acompañados del Pana, ya saben. Es el que nos va a estar acompañando en todo el discurso de la campaña de Diablo 4. Y pues nada, ya avanzamos tantito. Ya vendimos unas cosas. Estuvimos chocando habilidades todo el show. Y pues vamos a continuar con la campaña. Este es el punto siguiente clave. No avanzamos nada, así que a darle. A ver aquí, ¿qué onda? No sé, reverendo, padre. Nos tenemos que sentar. Creo que hay que terminar de... Ahí está. Ahí está. Debemos estar siempre atentos al pecado, hermano. Sí, reverendo, madre. Que la luz de Inarius extinga toda perversión. Que la tentación no te aleje de su radiancia sagrada. Que la rectitud arrase con la corrupción y el pecado. Expulsa la oscuridad, pues solo la luz ha de permanecer. Expulsa la oscuridad, pues solo la luz ha de permanecer. ¿Esta es la persona que vino de Nevesque? Sí, reverenda madre. ¿Lorath no te acompañó? Envió y decidió quedarse. Fue un error haber confiado en ese anciano. ¿Qué podría ser más importante que esto? Lilith. Ah, ya lo sabes. Uno de nuestros caballeros nos informó que vieron un demonio en el pendabón. Ajá. La descripción coincide muchísimo con lo que vieron en Nevesque. Como que esa neblina gris, este, beige, no me agrada. Tendrás la gratitud de la Catedral de Heroes. Les ayuda para no echarle tanto detalle a la animación de las caras y eso. Sí, sí, sí. Una vez más, sin tu presión. Es un desenfoque borroso, neblina, la famosísima neblina. Cono sin Lorath. Se cumplirá la voluntad de Tenerios. Ten, llévate el informe del caballero antes de irte. Bueno, qué buenos detalles tiene el tapete. Único que puedo decir. Vamos a ver, no hay nada que ver. No hay nada que ver, no hay nada que ver. Te informaré cuando encontré un saludo. Ok, vámonos. Está checando el... Se ve un comprecito por aquí, ojalá. No, puros libros, sabiduría. ¿Qué nos puede pasar? Sabiduría antigua. Ok, ¿ahora hasta dónde? ¡Ufa! ¡Ufa! Un poquito de Vey, traeme. Pues, camínale. ¿Cómo voy para allá? Ah, por acá. Si está muy, muy retirado, ¿o qué? Pues, algo, algo, algo. ¿Qué pasa avanzarle? Pues eso, no hay de otra forma más que caminar. Todavía no tenemos un burrito, un caballo, ni nada. O sea, no. No, pues, es para abajo, a la derecha, se puede decir. Pero podemos marcar el objetivo, así como que me salga una liguita. No, dejar de seguir, ¿no? No le puedo picar el botón como Genshin. ¿Cómo se llama el juego? ¿El Black Desert? ¿O que camine solo? Ah, el Black Desert. Para que se vaya. Ah, si está colgado, ¿eh? Está un poco fino, ¿eh? No, sí, está... Está bueno, ¿eh? Ok. Yo voy correteando un puntito azul que se me está perdiendo. Miren, miren. Ok, ya se desbloquearon nuevas zonas, nuevos... Este es el segundo nivel, ¿sí? Ay, 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 unos, 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 unos. Buena. De dos tiros se mueren. Sí, ya se mueren fácil. Ah. Ah, sí, la neta, está bien subir los cinco puntitos al de Gélida, ¿eh? Porque como es la básica... No te ocupa más nada. Pues igual. Es para abajo, bro. Es para abajo, es para abajo, es para abajo, es para abajo. ¿Le puedo dar la vuelta por aquí? Pues sí, no creo que eso sea. Es un voltón. O sea, vas desbloqueando cada vez más zonas, pues. Tú súbete. No hay falla. Estoy lejos, cabrón. A ver. No le cuesta esta cosa. ¡Ah, jale! No había visto el mapa. Ya estoy 18. Ah, sí, está bien. 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 ¿Otro evento? ¿Aquí tenemos un evento, vente? Ah, pues sí, vamos. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? A ver. ¿Quién es el bueno o qué? Ahí estoy bien. ¿Qué rollo? ¡Uy, uy, uy! ¡Pieto! ¿Es que me debo mantener dentro de esto o qué? ¡Pieto! ¡Vaya! Creí que explotaba. Yo también por eso me cae. ¡Ah, sí un barrio también! Nada más que como... Con el DX no bajo. Aquí me hacen daño con el DX. Ya que lo tiene cierto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, alón! ¡Ah, de por ser me estaban alocando! ¿Sí, viste? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuánto me dio? ¿Te dio cosas chidas? Creo que yo ni agarré nada. Ah, sí te debieron de haber dado cosas, güey. Me dieron dos torsos. Unas botas y un torso. Ajá. Sí a mí también. Cosas pequeñas de estresa. Era una falda. Ya tengo un puntito. Déjame pongo ese de incinerar. Sí, se me la rifé. El tornadito de fuego, loco, eh. El Kayoken, ¿eh? Es un... ¿Cómo se llama? Creo que después lo que voy a cambiar es el RB por el B Porque es por el B así que... Para que no se me muele el botón Ah, ya lo iba a incinerar, ¿eh? Míralo Esa es una teletransportación, esa viene, el Tutu, que es buena Hay un caballo, hay un caballo Hay un caballo No sé cómo agarrar el caballo, ¿no? ¡Quietoooo! Vamos a tomar el de electricidad que rebotaba Cuando lanzo el de hielo, siempre creo que tengo el del rayo ¡Quietoooo! O sea... Llegaron la mar a hierba, ¿eh? T Мос mo signaling check seca a granchos a ver que es esto explosiva utilizar el poder del arcano cuando llevo la destrucción inflige daño periódicamente ah ok me vuelvo muy duro con solo mi presencia con mi presencia es una bestialidad pero bestialidad realmente acá está el main está muy buena si la neta la de hielo esta la de hielo esta no la recomiendo me refiero a un mejor extensivo de blazing era ajá la de hielo esta corran todos derechitos corran todos derechitos el pano ya no me ocupa mira aquí hay cofrecitos un cofre mira bloqueado cofre silencioso aguanta aguanta necesitas una llave susurrante órale a ver como lo encontramos allá de susurrante todavía no no tienes tú en el inventario lo que iba a checar por allá voy a hacer que sí a la izquierda para allá miren no todavía no todavía no necesito tiempo para ay cabrón que se acercan hay otro evento a la derecha ay güey mira este también acá tengo un chingo de pajaritos no no cuáles pajaritos güeya mira son árboles cuáles pajaritos dice pajaritos dice el pano no es que yo tenía puros pajaritos acá me imaginé esta reacción cuáles pajaritos no manches ven si oles ya bueno ya llegamos aquí a donde ya llegaste todavía no a otra teníamos que llegar todavía no todavía no todavía no ah ok acá es el main te espero que buscas brava me envió estoy buscando a vigo tú y esa maldita niña hace una semana que molesta con algo sobre una mujer demonio vigo no está se fue a investigar debe estar en el campamento minero al norte de aquí hace una semana desapareció una escolta completa junto con la madre de la chica y otra mujer ten cuidado ok 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 ufa no si está buena la caminadita aquí eh a ver ay cabrón wow tíralo wow le gusta el pano le gusta la mala la vida difícil la vida difícil ahora que subo de nivel déjenlo a ver si me va déjenlo a ver si me va déjenlo a ver si me va siiii vamos a hacer que se cree ah si que buena habilidad de la neta eh como que no le baja tanto eh chécate cuanto les bajas y baja 8 por segundo está raro eso y después de dos segundos se supone que hicimos revienta bueno y güey a los a los osos y a los arbolotes esos literal o sin ser ases creo que de todas las habilidades es la mejor salga salga como que otra habilidad has hecho eso el deseo de todo hombre tener un erhaltenya más ají Voy a quitar esta habilidad Que la neta no está chida Voy a darle otra en su mirada Quietos En un desaviento La bada quedaba Ya llegamos ¿Por qué se les ponen eso? Se vuelve salvaje No se les ocurra pegarme ¿Algún problema? ¿Quieres que te pregunte? ¿Quieres que me pase? ¡Qué emoción! A ver Vigo ¿Usted es el bueno o qué? Ah, cinemática Me enviaron ¡Ay, qué close up! No se vayan a alcanzar Se les va a sobrecalentar la tarjeta gráfica Sé lo que vi Tenía cuernos como una bestia Pasó justo por donde te encuentras Pensar que mi madre está atrapada ahí dentro con ella Dejó pasar a mi madre, señor ¿No debería ser responsable por su seguridad? Tenemos soldados ubicados en el interior Debería preocuparse por ellos también Quizá tú puedas ayudarme No, hombre Yo voy pasando, hija Ah, no, un segundito Estoy hablando con él, ¿sí? Sí, sí, sí Tenía Estaba hablando de algo importante La mujer con cuernos Es el demonio, Lilith No No puede ser Mi madre me enseñó ese nombre Hablas de la hija del odio ¿Brava habló de mí? No estaba enojada, ¿verdad? ¿Qué tal te caerían ahorita unas gorditas? ¡Oh, niño, bro! Pero así con un buen de chicharrón Un buen de salsita Sí, niño Bien doradita, limoncito Bien rellenita Salsita, una buenísima Algo bien, ¿eh? Dios santo Deja ver si tengo algo nuevo Oh, mira Más 13 Y es uno gris Pausa, RB Tengo uno de incineración Quedamos que el de incineración Es el de 50%, ¿no? Ajá Vamos a ponérselo Aprendido Ahí está Oh, y además puedo mejorar lo de incineración Ajá 13 por segundo 82 Siguiente rango Camadura 67 Daño máximo 93 Ok Bien Very good La maldita polia está grabada ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre del dragón chingón Este... Valerion. Valerion, lo siento. No, me dicen los hermanos dragones. ¿De qué habla? Ah, mira, un camino. Ahí les puede saltar. Ay, la guía se nos pegó. Desde que abrimos la puerta, bro. Ahí se metió. Ah, ¿sabes qué? Si ocupo meterle tantito a la habilidad de X. Porque como es nivel 1, no baja nada. La de... Cuando se me acercan. Ah, la del rayito, sí. Eso, ajá. Esa ya la quité. Ya era de T, de acá. Oh, pues no creo de la igualdad. Es de las que lo... Pero podemos ir recalando cuando es la buena. Pero si te diste cuenta, sí es buena. Porque esta vez están en close quarters. Ahora se puede saltar. A ver. ¡Salta! ¡Oh! Oiga. ¡Esto! Creo que a ver, voy a cambiar el X al RT porque no me iba a gastar el botón. El X al RT. Imagínate que así. Manténganse. Ábrele, ábrele. Que ya viene lo bueno. Lo bueno, lo bueno. Así, aquí. No ocupas más. Me traes a mí. Creo que soy nivel 10. Voy a avanzar. Eso, así se dice. Bueno, que se vengan así directito. Ah, sí. Justamente hablando de... ¿Verdad? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? También una bestia el de hielo, ¿eh? Ponga el agua. Ponga el agua. ¿Les se atrevan a ponerse derechitos? Agua, cerraza. Agua, cerraza. Agua, cerraza. Sí, sí, aguanta, ¿eh? Guarda de roble. Cuatro. No hay salida. Agua, cerraza, mi chichas. Agua, cerraza. Agua, cerraza. Las viejas son muy viejas. Tiemblan como hojas. Mi teléfono Ok, ok, ok Sentí que vibro como se me estaba embarcando Ok 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 Ya me diste hambre, bro No tenía hambre y ahora ya me está gruñendo el mío estómago No, yo sí tengo hambre Bueno, o sea No hambre, así de que No, tampoco, pero sí se me funciona Ya ves que en la noche se antoja, güey Más que hambre, se antoja, güey Sí, sí me antoja este machín Las gorritas de chicharrón con quesito derretido Guajaste El montacargas no está El atasmo debe ser más abajo A ver que he desbloqueado Órale, 115 81 Un legendario Y el morrado Órale Ah, la puerta La puerta, la puerta, pero Más uno Te vemos aquí Ah, me dieron cosas chidas Cerrado Puedo pasar hacia el otro lado A mí Ah, sí, también Órale, niña Y allí va Los enemigos se hacen No he visto de ahí La lucha vendrá a nosotros esta vez Necesito tiempo Ajá Sí, definitivamente Por ahora es la mejor Se me quedaba señalando Y yo le señalé Y terminó peor él Se hizo ceniza Sí, si no fuera esa habilidad ¿Cuál traería? Te dejó pasar un cofio de carga Así, tu madre No lo haría O no debería haberlo hecho Puro orégano Seguro tuvo una buena razón Ay, qué repollo, eh Ajá Tengo un poco de presa Vale ¿Qué es ese? Mira, algo legendario Buena, buena, buena Ahora es escuro Ya no más Ya no más Fuerte aventar hechicitos Ah, está bellísimo Ay, no veo bien Ay, sí, sí Ay, sí, sí Ay, sí, sí ¿Qué más? ¿Qué más? Todos se dejaron venir Ahí se quedaron atorados Yo ni los vi Yo estaba contra otros Acá arriba Como que se expande Aquí todo está Una más ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo inicio 35, 36, uh, 67, un peto, legendario, y ok, daño por segundo, por golpe, cual quedamos que era la otra buena, la de fragmentos de hielo, ajá, pues si, la neta no, yo voy a subir de rango más bien, si no, 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 al de hielo no, sabes que te dije que no, que no vale la pena, o sea que si lo habíamos checado que si era bueno, pero que no vale la pena, mejor el, el, ha subido de nivel alto similar, yo también le voy a subir de nivel similar, mira, en ese background si están nuestros personajes, ajá, acá debajo, aquí tenemos más que hablar con el viejo, el viejo, se me desbloqueó algo, letanía del minero, anillo raro, poder de objeto 163, resistencia de rayo a todos los elementos, vulnerabilidad, eh, equipar, esa nos fue la vieja, se están yendo estos dos, se están yendo estos dos, se están yendo estos dos, ya los vimos, a ver niña, que sucede, esa estatua, es ella, tal como la vi, debemos de encontrar a mi madre, échale ganas, jaja, vas bien, vas bien, sigue echando ganas, jaja, equipate el anillo, eh, que nos dieron, el anillo, ah, si, el anillo, ah, si, el anillo, ah, mejor bastón, a ver, quien quiere sentir la incineración, a nivel 2, huah, por allí, la polea, voy, 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 te bajaste, aguantala, ahí, ahí, por dónde te fuiste, por abajo, ahí en caso, ya vas bien lejos, por abajo, toda la vuelta, ya vi, 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 va, al fin, nuestro medio de escape, corriendo y todo, y todo, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, oh, como vos, muerto, qué pasó, Necesitamos refuerzos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Le piqué el dipa de la izquierda? ¿Qué fue eso? ¿Me sacó? No sé, estoy en una cinemática, pero no te veo No, yo no estoy en la cinemática Ahí va Freya Salte, güey Es que creo que tú te metiste a la... Regrésate Tú le picaste a interactuar y ir a hablar con estos güeyes Voy contigo No, es que yo estaba lejos y me salía Tal persona está queriendo hacer un evento de grupo Fíjate tal para todos los güeyes ¿Y le piqué? ¿No voto? La escuelta Todos miren A ver, por ejemplo, nos podemos ir acá Que es donde le picaste agua Pero esa es la salida Creo que esa es salida, esa es para Como el... El elevador Ok Todavía no Este es el main, güey ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Era una de las mujeres que viste? No sale nada Ok ¿Tú qué haces? ¿Estás hablando o qué haces? ¿Cinemática? Bueno, no cinemática Estamos aquí todos parados Camino, a mí no me sale nada De hecho, la estatua está como bugueada Se anda acostando y parando, güey Está todo desangrado No, no me... No aparece nada Míralo Se vuelve a acostar A ver, se para atrás Es esta sortida Digo Escúchame El acero no hizo nada Los hechizos Ni las plegarias Todo fue inútil Ve a Corvalar Dile a Prava Llama al ejército Al padre El mal Vuelve A caminar por Sanctuario ¿Llegas trabado o qué onda? No, estamos escuchando diálogo Estoy acabado Tu madre me dijo que esta baratija traería buena suerte No sé si me bugueó Le piqué en interactuar para también hablar Y como que a mí no me salió nada No, tú no le piques, güey Porque recuerda que yo soy el host No, pero igual Tengo que pecarle yo, güey Que a veces no avanzo No puedo Está raro eso Uy, que nos abandona el caballero Él nos abandonó Sí, dijo que aquí ya no estaba Desapareció ¿Le dio miedo o qué? Ahora depende de nosotros Ajá Sí, se quedó la niña nada más Literal, le dio miedo, güey ¿Él dijo que se fue corriendo o qué? Sí, que ya se iba De buena suerte Que su mamá ya fue Ya deja de decir nombres, ¿sí? Si lo dices tres veces dicen que se aparece De por sí estamos acá con No dudo que le hayan metido santo y seña de simbolitos y todo Mira, ¿verdad? Hablando, ve Hablando, ve Interactuar con la sangre de Lilith Sí, gato ¿Cómo voy en tus pensamientos? Sí, soy Lilith La madre de santuario La hija del odio Tengo lo que buscas Ansías el conocimiento Y en tu desesperada búsqueda Arrastraste a tu hija por todo santuario No, le enseñé a sobrevivir ¿Eso te dices para convencerte? Ya deja de actuar Tienes preguntas Y yo, respuestas Yo sé de qué está hecho el cosmos Mira, mira Todo lo que he leído me advirtió sobre ti Leíste tanto Y sabes tan poco ¿Aceptarás mi oferta? No, no lo sé Me dejarás probar Quiero intentarlo ¿Qué tal? Tu madre Está viva Vino hacia aquí con Lilith ¿Cómo sabes eso? Ah A veces tengo visiones Del pasado Las vi ¿Qué? ¿Cómo? Los pétalos de Lilith Una vez me dieron su sangre Ajá Ajá Fino Hay gente aquí atrás Había gente Algo viene Que creyera Que nos iban a emboscar Pues no ¿Interactuar? ¿A ver? ¿Tú crees acá? Eh, no Sale un Anoche Ah, creo No quiero que se me den trabando esto No Tranquila niña Tú nada más Quédate juntita Hazte bolita Atrás de nosotros Y ya Ah, derechito Derechito Pues Ah, era para abajo ¿Mirá nada? Ah Necesito tiempo Para preparar eso Ahí, ahí Me dio comenzón el pie Ah 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 Todavía no ¿Cómo se nos abandonó Los pétalos La niñita Se me Ah, no Jajaja Creí que era la niña Pero no Eso Ese flint En el chat, eh. ¿Spam en el chat? ¿Cómo? ¿Abajo a la derecha no te salen como chats de la gente que está aquí en la zona? Eh, ¿no? ¿No lo hacía antes? Ah, a mí sí. Creo que lo desactive. ¿Verdad? Oye, pero por aquí podíamos saltar hacia abajo, güey. Ah, mira, si le fijas mirar es una toma, padre. Ajá. Por abajo. Mira. Hombre araña, ni qué nada, eh. Jaja, güey. Ah, la niña nos sigue correteando, eh. Esas sí son ganas de recuperar a su jefa. Sí, pues imagínate. Jaja. Literal como Dante es de Inferno, güey. Ajá. Te clavas. Mira, hay que otra visioncita. Pícale, 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 pícale. Al piso, carnal. Pero si no hay nada. Ajá. ¿Quieres saber por qué se te perdonó? ¿No? Sí. Tienes fe en mí. Quiero... Tenerla. Bien, por ahora, todo lo que necesitas saber es que hablaremos con mi hijo. ¿Ratma? ¿El primer nigromante? Él es eso. Y mucho más. Es la clave de mis planes. Parece que están buscando al hijo de Lilith, Ratma. Juntas. Madre, ¿qué estás pensando? Ok, me imagino luego la voy a utilizar para un sacrificio para despertar a su hijo. Ajá. Ya está utilizando. Al saber por qué. Ay, sí, sí, qué más, qué más. Qué más, qué más, qué más. Qué más, qué más. Quierle a ese camino. Quierle a ese... Quierle a ese... Quierle a ese... Quierle a ese... ¿Qué fue eso? Me asustó. ¿El de armas? ¡Ay, ya, 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 ya! Mayor avil. Pero no. el cielo se cae oye estamos estamos por donde ando peinando todo pero que nos vamos por la izquierda o seguimos por aquí es que llegamos por acá entonces nos por aquí es que me salía algo doradito en el pan no corra que subo de nivel que subo de nivel spameando subiendo de nivel puro haciendo con la boca la trampilla de la abuela quietos quietos no se me acerquen está muy bastante bastante Bueno, yo creo que más al rato Ahorita porque estamos en fases iniciales Pero ya se van a ir desbloqueando más hechizos Y enemigos más fuertes Que sí va a estar Complicadón Necesito tiempo para preparar eso Necesito tiempo para preparar eso Déjame ver qué más puedo subir de nivelito Ahora que avanza bro 44 minutos No, pues lo terminamos Igual aún así no es necesario Aventarse la misión Imagínate Igual para que la gente Se le haga más sencillo Más digerible Ah este tipo de juegos Si quieres acabar una misión en una hora No se va a poder Ahí, 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 ahí Ocupo tu lanzallamas A la venta No, no Quieto, quieto Ok, si es por aquí Necesito tiempo para preparar eso Bien Otra vez Una partida ¿Quién se volvió madera? No sé, como que no se va a convertir Ah, sí Lograste dominar tu miedo Pero aún siento tu dolor Extrañas a tu hija Mi hurraca Está asustada Debe estarlo Vete O quédate Es hora de elegir La, la entrené bien Es una buena niña Y es fuerte Estará bien Has elegido bien Hija mía Quiso más la curiosidad, eh Para llegar a Ratma Tendremos que cruzar un lago En el fondo de estas ruinas Hay que realizar un ritual Te lo enseñaré En primera persona Bien Estás lista para tu primera lección La clave Es la sangre ¿Qué? Ajá Esos son de los buenos, eh No me protejas Cuéntamelo Lilith quiere enseñarle un ritual a tu madre Uno que requiere sangre Y tu madre parece Dispuesta a aprender Tenemos que llegar a ellas A ver que subo de nivel Aguanta Tengo un puntito La segunda rama Ah, la segunda rama ya se puede Habilidades defensivas Uh, no, pero si hay que leerle para Uh, no, pero si hay que leerle para Estaba atacando, andaba atacando Jeje Míralo Tenemos un opresor Con un opresor Literal, eso se llama No, si, mira Yo me quedé. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí, güey. También los hay acá. ¡Mira, otro! ¡Muy bueno este, güey! ¡Aguas con el opresor! ¡Acaba con el opresor, güey! Sí, güey. Este está loquito, ¿eh? Aguas, 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 aguas. Este ya no le bajo nada, ¿eh? Es que ya son niveles 12. Bueno, somos 12, ¿no? Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, salió. Aguas, aguas, salió. Salió un guardlock. Salió un guardlock. Aguas, 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 aguas. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aguas. ¡Una presión! ¡Una presión! ¡Joder! ¡Qué nomás! ¡Qué rango, eh! ¡Además! ¡Sí, verdad! Nos va a devolver por aquí, ¿no es? ¡Tengo otro presorano! ¡Mayor! ¡Era uno más tranquilo, uno más tranquilo! ¡Una presor! ¡Dos presores! ¡Ah, vienen sin heralditos, eh! ¿Quién quiere una carne asada? Aunque talla que esa carne no está bendita ¡Jajaja! ¡Ah, sale! ¡Un opresor destrozador! ¡Ay, coge lo hago, así! ¡Sí, sí, 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 aguas! ¡Ay, me moría! ¡Sí, tú casi nunca te curas, ¿no? ¡Ala! ¡Ah, hay una! ¡Cuando tengas tiempo, hay una! ¡Puedo decir una historia! De que un vato que estaba jugando a este juego Y lo estaba terminando en... ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! En modo... En modo hardcore, el de que si te muere se te quita todo Y lo terminó, o sea, terminó el juego en la dificultad más alta Y en modo hardcore y ya era nivel 100 Y pues estaba a punto y ya era nivel 100 Y ya era nivel 100 Y que de la nada el servidor se cierra Y le cuentan como si hubiera muerto y pierde todo Por culpa del servidor No sé qué le dieron, la neta ni nada, pero... Mira, logro desbloquear a un asesino de lesión Mata a 666 demonios ¡Sono a presionar! ¡Sono a presionar! Mira, mira, mira Ven acá, ven acá ¿Ven las personas? ¿Cómo se están moviendo aquí? ¡Ah, oye, sí, eh! Como en Dante's Inferno Sí, 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 sí Están sufriendo y todo ese rollo Ahí les faltó agregar los grillitos y todo eso Sí, ahora estaba bueno eso ¡Oh, no! ¡Estamos sobre el matico! ¡Ay, ay, ay! Si le puedo dar más, se lo déjame, loco Necesito tiempo para preparar eso Bien Ok, aquí para la derecha Ese es el punto principal Nada, era para devolverlo De devolví, ¿eh? Pues ya Sí, 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 me salieron enemigos Esta barrera Parece ser el mismo tipo de magia que antes Pero ya no hay... Creo que puedo disiparla Ah, ok Ahora tú Agua, es agua Sí, agua Son varios, son varios, son varios ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aquí el modo tornado Necesito tiempo Necesito tiempo Ya no de eso ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Si no fuera por esa habilidad Si le estaríamos batallando más Creo que ya es el main, 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 main aquí, ¿eh? A ver, pues... El 55 Yo siento que aquí Pues sí Vamos a dejar aquí el episodio, mi gente Para picarle Ver nuevas habilidades Todo ese show Y aquí mismo lo vamos a continuar Ya se lo saben Ya se lo saben Pártanme al canal de YouTube Están todos los capítulos disponibles TikTok Todo el show Y nos estamos viendo Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Nos vemos Bye Bye